Creo que obviamente hay cosas que son urgentes, hay cosas que son ya y hay cosas que tienen que ver con algo que en definitiva va a revertir el vacío que tiene nuestra sociedad que es ir invirtiendo en educación pero no en educación solamente desde el conocimiento, sino en formación en formar en valores, en formar culturalmente construir el futuro de una sociedad es construir capital humano construir valor de las personas que integran esa sociedad y creo que es el gran desafío, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en chiquito en nuestro tigre, en nuestra ciudad y gracias al esfuerzo de todos porque acá están sectores sindicales inclusive que piensan muy distinto a nosotros sectores políticos que piensan distinto a nosotros docentes que tienen diversidad de pensamiento pero gracias a Dios al tema de los chicos le pudimos poner un paraguas pudimos decir bueno che, en este tema más allá de las cosas en las que no coincidimos hay un montón de cosas en las que coincidimos construyamos juntos sobre las cosas en las que coincidimos Creemos que esto es la mejor medida que podemos tomar trabajar todos juntos, el Estado y la comunidad para que las bestias, los animales que hacen estas cosas con los chicos tengan el juicio justo, el juicio que se merecen no salgan nunca más a la calle, hay chicos que no pueden jugar y eso también es un derecho vulnerado hay chicos que no pueden comer, que no pueden estudiar, hay chicos que no tienen casa no solamente la vulneración de sus derechos significa que abusen de ellos no significa solamente que los maltraten, que les peguen hay un montón de derechos que son vulnerados todo el tiempo y esto además no es exclusivo de una clase social es transversal, a todas las creencias sociales, a todas las religiones a todas las ideologías, a todos los pensamientos no importa si son hijos de padres grandes o son hijos de padres jóvenes tenemos que cuidar a nuestros niños los niños de Tigre, de la provincia de Buenos Aires, de Argentina y también de todo el planeta son nuestros hijos son los hijos que van a hacer de este mundo un mundo mejor si nosotros aprendemos a cuidarlos para poder cuidar los derechos de los chicos tenemos que conocerlos y en Argentina y sobre todo en Tigre a veces pareciera que no supiéramos que existe una convención que protege sus derechos quiero agradecerles de verdad la presencia hoy acá y quiero decirles que en este día tan particular que toda una comunidad o los actores más importantes vinculados a una temática de una comunidad estén acompañándonos me hace sentir más que nunca orgulloso de ser intendente de Tigre ustedes son los glóbulos blancos de una sociedad que necesita tener cada vez más defensas para tratar de cambiar el futuro para tratar de construir futuro a nuestros hijos y para tratar de hacer una sociedad mejor así que invito a todos ustedes formalmente a partir de la integración del Consejo a trabajar, a construir, a pensar que podemos dejar un legado que es el legado de un futuro mejor para nuestra comunidad muchísimas gracias